¡Steven! Ya viene mi abuela otra vez a molestar ¡Steven! Hijo, a las 5 de la mañana te va a coger la tarde Mira, te traje esta acuapanelita Sí, abuela, yo sé Yo ya quiero ir al centro a estudiar ¿Qué le dejo la acuapanela? Abuela, ¿sabe qué? Su voz me estresa Usted no se puede callar Usted me cree inepto que no haya querido centro a clase Le va a coger la tarde, que no llegue tarde nuevamente ¡Steven! Hace rato le estoy llamando, ¿por qué no me contesta? Abuela, ¿para qué le va a responder? ¿No de qué estoy ocupado? ¿Usted es ciega? Porque vengo del mercado y las bolsas pesan mucho Y es que eso es problema mío Vaya para la casa mejor Por favor Ay, sí señora Vaya, se no nos interrumpa más Vea jovencita En su casa no le enseñaron educación con los adultos ¡Gorocera! Venga, venga abuela Me hace por la respeta A mi novia no le hable así Tiene mucho afán, quiere ir por la casa Ya le ayudé, contenta ¡Gorocera! Ay, Virgencita Santa, tú que todo lo puedes y todo lo ves, ayúdame con mi nieto. Ha cambiado tanto, cuando pequeño era tan tierno, tan respetuoso, tan amoroso, pero hoy ha cambiado tanto, Virgencita, ayúdame, por favor. Abuelita, abuelita, mirá lo que te hice. Ay, qué belleza este niño mío, es todo un artista, caramba. Me voy a pegarte una vez allí, en la nevera. Hijo, yo pensando que estás próximo a cumplir años, y quiero hacerte como una fiestecita, para que invites a tus amigos y a tu noviecita. Abuela, ¿se está loca? ¿O se está haciendo? Es que a usted cómo se le ocurre que yo aquí voy a traer a gente hasta cochinada. ¿Me quería dar un regalo? Deme la plata, es que yo no quiero nada más de usted. Está bien, hijo. Toma, hijito. Y ya le dije que no me llegué, hijito. Es que a mí no me gusta. Está bien. Hijo, espera. Ahí también va la plata de mi medicina, por favor, espera. Amor, amor, oye lo que me dio mi abuela de cumpleaños. ¿Con esto? ¿Con esto no compramos ni siquiera dos cervezas? Pues sí, yo sé que es poquito, pero con esto podemos ir donde John, pasarla bien rico. Dale, amor, me parece. Allá estaremos más tranquilos. Yo sé lo que deben estar pensando, pero mi abuela después lo recupera. Ay, virgencita, por Dios. Ahora que si mi hijo no llega, él jamás había quedado por fuera. Es muy tarde, señor. Por favor, virgencita. Ay, Dios, no tengo pastas. Ay, señor, no. No puedo dejar que se me suba la presión. Yo me voy a descansar un momentico. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Y... Ay, Dios mío, ¿qué me le pasaría a este muchacho? Y no contesta. Ay, Señor. Contesta, Dios mío. Ay, Dios mío, por favor. Primera vez que él llega y se me queda por fuera de la casa. Y con todo ese dinero que se llevó, Dios mío, que no me le vayan a hacer nada a mi hijo por ese dinero, Señor. Ay, no. Ay, no. Ay, amor. ¿Y si entra a la casa conmigo? Y, pues, la terminamos de pasar rico. Ay, no. ¿Qué tal esa vieja abuela suya nos pille? Ay, amor, se nota que usted a mi abuela no la conoce. ¿Usted cree que está en la casa? Amor, obvio, no. Ella, como es de boba, debe estar buscándome. Vamos más bien. Rubiola, levántate que vengo a dormir. Abuela. Abuela. Abuela, espabile. Amor. Una ambulancia. Abuelita. Abuelita. No me asuste, por favor. Abuela. Abuelita, no me deje, por favor, se lo suplico. Yo no sé qué hacer sin usted. ¿Qué? ¿Qué? Cuando mi mamá me abandonó, la única persona que me defendió, que trabajó por mí, que se partió el lomo, fui mi abuelita. Y fue donde peor la traté, donde ella más sufrió, ahora que ella ya no va a estar, yo no sé qué va a ser de mi vida. No supe valorar el ángel que tenía.